Música Pues venga, banquete, elimina esta carta y gana una que cueste 5 Un coste máximo de 5 Eso Pues Voy a eliminarla Y me voy a llevar a un bucado Para ver si hace buen uso el explador Y ahora tengo 2 y 2, 4, 6 y 8 Vaya, vaya Y me voy a llevar ya una bronca Eso no me ha gustado Tributo Un momentito Que ahora pasó ¡No quiero que me ganes! Dos cantitas Y otra de acción Y dos acción Bueno, pues voy a hacer la mina Y elimino el cobre Y le cojo una plata a mi mano Y ahora voy a hacer el sótano Y me elimino estas dos cartas de victoria Y robo otras dos Bueno, que las eliminas Que las descartas Las descartas Ainsorri Vale, pues Mira Uno, dos Tres Tres Tres, seis Y ocho Vaya Lo limpia Vale Yo utilizo la mina Para eliminar esta plata Y cojo una que cueste 3 más Me llevo un oro Que va a mi mano Que lo gasto Y ya había pensado que Eso, que vale 3, ¿no? Vale 3 Me voy a llevar Otra plata Que austera Tributita Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Quién arenes? ¿Quién arenes? Pues, en principio Dos monedas Por las dos monedas A ver que sale Una aren Una aren Venga Intentaremos que sea un aren Venga Vamos a pasar dos monedas Y encima son iguales Pues Dos y dos son cuatro Pues Con cuatro Muy mal, muy mal Así no puedo encontrar nada A ver, pues tengo Dos Y dos Cuatro Y dos seis Y una siete Tenías para los arenes en la mano Sí Un, dos, tres, cuatro Lo que estaba pensando con el explorador Cartas de victoria Esto es una mixta Pero se cuenta con la victoria Venga, un tributo Venga Vamos a ver que sale Un tesoro Otra vez, no Mira, esta Bien Dos cartitas Lo malo es que no tengo una acción más Pero bueno Dos cartitas Y cuatro monedas Pues Por cuatro Y tres son siete Y una son ocho Así que Y me sobran dos Así que Son ocho Y un bizcocho Uno y dos son tres Y me voy a la plata Mira, mira Tengo aquí Una carta que te encanta Tributo Pues Para el tributo hay Estas dos acciones más Y dos monedas Me parece bien Pues venga Otro tributo A ver que sale Más Otra dos monedas más Y acción Otra dos acciones más Vale, pues ya tengo Tres acciones y cuatro monedas Pues venga Y hace una mina Y quito este cobre Y le cojo Una carta de mi mano Y Entonces llevan cuatro Más dos Seis Muy bien Venga, explorador Ahora verás las cuatro cartas Vamos a echar esto un poquito Para el lado Tesoro Tesoro Uy Tesoro Te hace column Mi tesoro Esa va a tu mano A ver Las cartas de victorio reveladas Van a mi mano Y las demás cartas reveladas Vuelven a la parte superior del mazo De la orden que quiera Pues voy a tener dos Gracias al harén Cuatro Y seis Voy a llevar Otro harén ¿Cómo vuelan los harénes? Bueno, pues yo Venga, voy a jugar A vosotros no Y me descarto tres cobre Para robar tres cartas A ver que sale Quiero que te salga el tributo Ah Venga, voy a usar la mina Y cojo esta plata Va afuera Que no me hagas tener un oro en la mano Y con un oro Otro sotono Que me gustan los sotono Fibradamente Pues voy a usar el explorador Venga Que me da buena acción Y Esa tu mano Esa tu mano Vaya, vaya Pues esta va a la mi mano Limpieza de mazo Lo acabo de hacer Y esta aquí A la parte superior del mazo Vale, pues Tengo dos Y dos son cuatro Seis Siete Y ocho Miren una palencia No veas Pues mira Tengo aquí un tributo con tu nombre A ver ¿Qué ocurrirá? ¿Qué saldrá? Oh, acción Dos aciones Sí Anda Y dos monedas y dos cartas Muy bien Me gustan los arremes Pues venga Otro tributo Venga, a ver que sale Más tesoros Y otra acción Y otra acción Vale, pues por ahora tengo cuatro Cuatro Seis Siete, ocho Nueve, diez Da igual Bien Me sobraban dos monedas Vale Yo tengo dos Y dos son cuatro Y dos son seis Y dos son ocho Madre mía, madre mía Como es Bueno, voy a empezar con mi sótano Me descarto una finca Y robo una Y otra Pues Mina Me descarto esta plata Me elimino, vale Y me cojo un oro Y con dos oros Dios me ocurre Pues mira Con esta mina Elimino esta plata Y cojo este oro Confiona, confiona Y estos son dos Y dos son cuatro Y tres son siete Me llevo el último Uy, uy, uy Que se acabaron los arenes Se acabaron ya Los arenes Me lo he llevado yo Vamos a empezar con el tributo Todas no Pero unos Pero la mayoría Pero unos pocos Me he llevado A ver, este es de victoria Dos cartas Y dos cartas Y dos de oro Así que dos cartas Y dos cartas Y dos de oro Así que Tengo Dos de oro Míseros Más Tres Son cinco Cinco Vamos a coger un dukalo Que estás acabando Voy a utilizar el explorador Otra vez Vamos a revelar cartas Una Dos Y tres Vale, yo he pensado Que mi corazón Me empieza a ver más ¿Por qué te voy a pasar? A ver, si me sale un aren Estaría guay Tendría más dinero en la mano Pues después Va a tener como mínimo Seis en la mano Sí Y otra más ¡Bien! Bueno Pues esto La verdad que el orden da igual Porque luego Van a ir a mi mano ¿Puedes saber qué tengo? Tengo Dos Y son cuatro Y una cinco Con cinco Me he llevado unos jardines Si empiezas a tener Más otra ayudita Sí Pongo unos sótanos Y me descarto de dos cartas Y robo dos Vaya, vaya, vaya No me sirve para nada Pues son Dos Y dos son Cuatro Cuatro Y tres son Siete ¡Uy! Por uno Explorador Más unas siete Y revela cuánto cantas Una Dos Tres Ahí Y cuatro Está bien Estas van Bueno Se supone que estas van para mi mano, ¿no? Todas las de Todas las de Victoria Las cuatro de Victoria Sí, mira ¡Madre mía! Los arenes Un mercado en la provincia ¡Madre mía! Bueno Bueno Y esto va El señor Hay que bajarlo ahora Cuatro Seis Y dos Ocho Ocho Y uno Nueve Si no tienes más compras Y tres Doce Uy, con doce no hay cosa de doce Me llevo No Una provincia Me llevo por tres Me llevo una finca Así está la cosa Hay que ventar con la empresa A ver El sota Me descarto de Estas dos finquitas Y cojo dos cartas Uy Dos Y dos Cuatro Y dos Seis Con seis Me voy a llevar Uno Jardines Me parece bien Venga Atributo Que ya tocaba Que ya hace mucho rato Que no me salió atributo Vamos a ver Que sale Para el tributo Tesoro Y tesoro Victoria Acciones No, pero han sido cuatro monedas Más Otras cuatro monedas Pues Ocho Que se acaba la partida señores Que se acaba Pues Dos Y dos cuatro Y dos seis Y dos ocho Se acaba Se acabó Y me parece que esta vez Me han ganado Tengo esas ligeras aspechas No sé A ver Va a acabar mi racha Victoriosa y mortal Sí Tu racha No sé yo Vamos muy igualados Al comprar las provincias Tienen Tienen muchos Pero tengo jardines Tienen Tienen muchos Arenes Los jardines pueden ser Decisivos Espero que gale por uno O por los cinco Pero me parece a mí que no Tenemos exactamente Las mismas provincias Si no me falla los cálculos A ver Yo aquí tengo Cinco de momento No voy a tener mal Tengo cinco Tres finquitas estos A ver Cuántas arenas tengo Tres Tres Tienes siete 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 arenas Pues venga Vamos a empezar Por lo mío Venga Un, dos, tres, cuatro Y seis son diez Y seis son dieciséis Y treinta Cuarenta y seis Un número bastante respetable ¿Y tú cuántas cartas tienes total? No se den cuenta Pues los arenes ¿Pero cuántas cartas tienen total para hacer los jardines? Vale, aquí he contado diez Que no lo sabrán Aquí he contado diez Aquí otras diez ¿Vale? Veinte Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Pues treinta y ocho Tres puntos Treinta y ocho Tres puntos más Vale Pues son dos jardines Son seis puntos Más aquellos tres Sí, tengo dos jardines Más aquellos tres Más tres Nueve Más esos tres Doce Más treinta Cuarenta y dos Sí Cuarenta y dos Y luego son siete por dos Yo me quedo con cuarentena Y son siete por dos Catorce Catorce más cuarenta y dos Cincuenta y seis ¡Has ganado! Cincuenta y seis Sí, porque yo he hecho Yo te dije que he hecho Estos son treinta y seis Treinta y seis Cuarenta y dos Cuarenta y dos Un momento Cuarenta y seis ¿Y tú cuánto has hecho? Cincuenta y seis ¡Has ganado por diez! ¡Oh, no! ¡Ya la hora! ¡Bien! ¡Me ha ganado! ¡Me ha conseguido! ¡Después de tres partidas! Y después de intentar De De Amenazarme fuera de cámara Que lo sepáis Sí, sí Eso es verdad Me gusta No es por aquí Me gusta Bueno Pues ya hemos terminado el gameplay Esperamos que lo hayáis pasado bien Y nos veremos en el próximo Te sentís en mirada una vez más Una vez más Una vez más ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!